Como cada verano, la Costa Blanca se llena de turistas alegres, atraídos por sus playas. Familias y jóvenes se divierten en las templadas aguas y en la amplia oferta hostelera que rodea este litoral. La competición liguera es un aliciente más para estos risueños y jubilosos aficionados rojiblancos. En el Estadio Olímpico Camilo Cano de la Nucía, ante la atenta vigilancia de la Benemérita, se disputará el importante partido entre el Levante y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la 36ª jornada de la Primera División. Y es cuando nos damos cuenta que seremos testigos del primer encuentro con aficionados en esta nueva normalidad. Como cualquier día de playa, lo primero es lo primero. La instalación con esfuerzo de la sombrilla. Una acción que necesitará algo de ayuda ante las fuertes brisas costeras. Al igual que los acalorados jugadores, nuestros amigos, bien equipados, también aprovechan para refrescarse. Se retoman las viejas costumbres olvidadas del hui y del casi. Incluso las jugadas polémicas también tienen su momento de debate. Y cómo no, la alegría les invade cuando su equipo marca gol. No es para menos. Hay que dejar inmortalizado el momento. Eso sí, también encontramos más aficionados furtivos que contemplan el partido. Aunque tan auténticos como los del Athletic, ninguno. No en vano, los de Bilbao. Animan donde les da la gana. No en vano, los de Bilbao.